Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Qué tan guapo, Luriol? Oye, qué bonito ha venido También viene de Canarico, como tú, mira de amarillico, qué viejo ¿Tú tienes coche? Sí ¿Aunque sea un mini mini tendrás? Dos caballos ¿Dos caballos? ¿De exigencia también de Rivero? Dos caballos Bueno, ¿y los pistones cómo le funcionan? ¿Fuerte? Oye, ¿y el arranque? ¡Ay, lo arranco! Frances, tú tranquil, porque el molino es como Lourdes y yo la Virgen. Tú entras aquí sin sensibilidad y yo te voy a salir con la sensibilidad para arriba. ¡Qué charla! Pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer. Y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás. Y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar.